Señor de la guerra inmortal capítulo 71 antiguos caminos de avance después de que el equipo de Oliver cuestionara a todos si habían obtenido cristales de habilidad o no, el resultado final fue mucho mejor de lo esperado. 47 sobrevivientes aún tienen que adquirir su cristal de habilidad. ¿Deberíamos llevarlos al segundo piso? Hay más que suficientes zombies encarcelados separados en las salas de pacientes. La idea de Oliver era buena, y con las armas de los kobolds matar a un solo zombie sin nivel sería fácil para los nuevos supervivientes. Dylan no tenía nada que agregar, por lo que le dio a Oliver la autoridad para seguir adelante con su plan. Incluso si acababa de coronarse como el líder de su grupo, Dylan sabía que aún tenía que ganarse la confianza de todos, y mucho menos su lealtad inquebrantable. Además, no era como si pudiera encargarse de todo por sí mismo. Era sólo una persona y no una máquina que trabajaba 24-7. Como tal, compartir su carga con los demás era lo más fácil para demostrar que confiaba en ellos. Su confianza no era infinita, pero sí suficiente para darles responsabilidades específicas. Lo que planeó fue darles a todos ciertas ocupaciones y roles que facilitarían mucho el funcionamiento de su vida dentro del hospital. Pero incluso entonces, lo más importante para sobrevivir era fuerte, razón por la cual Dylan necesitaba tiempo para sí mismo. Tenía que hablar con las enfermeras para descubrir la forma más fácil de lesionarse letalmente junto con formas de curarse lo más rápido posible también. Aparte de eso, todavía estaban los antiguos caminos de avance, que quería echar un vistazo primero. Debido a que tenía curiosidad acerca de los caminos de avance, rápidamente los revisó. Senderos antiguos de avance, guerrero, 30%, arquero, 30%, lancero, 10%, berserker raro, 1%, asesino de sangre raro, 0, 09%, guerrero suicida extraordinario, 0, 0, 0, 1%, migromante legendario, 0, 0, 0, 0, 0, 1%, vasallo de kirá desconocidos 0%. Dylan pasó más de 10 minutos mirando los antiguos caminos de avance. Estaba inmóvil y parecía una estatua petrificada. HMM, sabía que no sería capaz de conseguir una ocupación que tenga que ver con el liderazgo, pero ¿qué diablos son esas ocupaciones? Dylan sintió ganas de quejarse porque las 8 ocupaciones eran un poco más únicas de lo que esperaba. Bueno, para ser honesto, solo 3 de los 8 nombres le parecieron geniales. Todas las ocupaciones parecen tener algún tipo de relación con Dylan, lo que probó su teoría sobre la compatibilidad que se requiere para obtener una ocupación adecuada. Sin embargo, eran especialmente 3 ocupaciones las que más le molestaban. Guerrero suicida y migromante y el vasallo de kirak. ¿Quién diablos es incluso kirak? Y Dylan sabía lo que era un migromante. Esto fue un poco fácil de describir. Una existencia que usaba energía oscura, o algún tipo de brujería para revivir a los muertos. Posteriormente, se convertirían en los subordinados del migromante y obedecerían sus órdenes. Esto fue ciertamente ventajoso si uno quería construir un gran ejército de no muertos antes de conquistar lugares como el Hospital de la Lalera de la Montaña Rian. Después de todo, ni siquiera importaría si el ejército del migromante muriera porque ya estaban muertos, para empezar. Interesado en esta ocupación, Dylan comenzó a preguntarse si había recibido la oportunidad de elegir esta ocupación debido al mensaje que recibió cuando obtuvo la habilidad origen. ¿Qué fue de nuevo, algo así como no dispuesto a sucumbir al señor de la muerte de las tierras abandonadas, creo? ¿Es por eso que recibí la oportunidad de elegir convertirme en migromante? Dylan simplemente estaba murmurando para sí mismo, mientras trataba de entender mejor, pero algunos sobrevivientes, que pasaron junto a él, pudieron escuchar lo que dijo. Miraron a Dylan confundidos antes de desviar su atención. Después de todo, era mejor no cuestionar lo que Dylan iba a hacer. Elegir convertirse en migromante probablemente sería lo más útil, considerando que la ocupación guerrero-suicida sonaba muy, suicida. Ahora eso lo dejaba solo con vasallo de Kirak. Era misterioso, algo que no estaba clasificado ni una ocupación que le dio a Dylan la más mínima pista de qué se trataba exactamente. Sin embargo, incluso entonces, parecía tener un rango más alto si Dylan hubiera entendido correctamente los antiguos caminos de avance. La esencia que obtuve después de alcanzar el nivel 10 es probablemente el equivalente al porcentaje indicado frente a las ocupaciones individuales. ¿Eso significa que necesitaría más esencia para elegir ocupaciones con un grado más alto? El principio detrás de los antiguos caminos de avance parecía bastante simple. Cuanto más alto era el grado de una ocupación, más esencia se requería para elegirla. Por eso, uno podría descifrar fácilmente qué ocupación debería ser la más fuerte. ¿Así que el vasallo de Kirak es el más fuerte? Seguido por las ocupaciones migromante, guerrero-suicida y así sucesivamente y Dylan había dejado de decir en voz alta todo lo que le venía a la mente. Sin embargo, eso no lo ayudó a determinar en qué ocupación se suponía que debía trabajar. Un migromante era ciertamente poderoso y lo haría casi invencible. Pero ese sería el caso si tuviera que utilizar la migromancia correctamente en combinación con su habilidad de origen de regeneración seguido de ser experto en pelear en combate cuerpo a cuerpo. El mayor problema para la mayoría de los migromantes era que se los consideraba débiles. Al menos, así había sido siempre en los juegos que jugaba y las novelas que leía. Los migromantes allí eran extremadamente poderosos pero bastante fáciles de matar una vez que su ejército de muertos había sido exterminado. Pero ese no sería el caso de Dylan, que era algo que lo intrigaba bastante. Sin embargo, incluso entonces, la mayor curiosidad de Dylan estaba en la ocupación que tenía una calificación desconocida y un nombre extraño que lo dejaba sin idea de todo. La barra de progresión todavía estaba en 0%, lo que debería ser imposible porque ya había algo de esencia en su reserva de esencia. Como tal, la barra de progresión debería mostrar un pequeño avance como mínimo, incluso si fuera mucho menor que la barra de progresión del migromante. Basal de Kirak le interesó más, especialmente porque no estaba calificado y no había progresado ni un poco. Esto podría tener múltiples razones, una de las cuales es que sólo la esencia de mayor grado avanzó en la barra de progresión de la ocupación de vasallo de Kirak. No era improbable, pero la razón más probable era que los ceros después del decimal eran simplemente demasiados. Dylan pensó que el vasallo de Kirak requería muchas veces más esencia que la ocupación del migromante. Si eso fuera cierto, era bastante obvio qué ocupación elegiría. Por supuesto, sería el que tuviera el mayor potencial ya que el desarrollo futuro de la ocupación definitivamente ampliaría aún más la brecha entre las ocupaciones. Con eso en mente, Dylan decidió acumular más esencia lo suficientemente pronto. Pero antes de concentrarse en acumular más esencia y cazar todo tipo de monstruos diferentes para aumentar su estatus al mismo tiempo, Dylan quería encontrar a las enfermeras. Mirando a su alrededor, encontró a ella, la única enfermera, que estaba dispuesta a luchar. Dylan respetó mucho su decisión. Como tal, fue incluso mejor cuando la encontró junto a Katrine. Vio que estaban trabajando duro para compilar una lista adecuada de todos los supervivientes. Fue incluso más meticuloso de lo que Dylan había esperado. Pero eso fue probablemente lo mejor. El hecho de que estuvieran trabajando duro por el bien de todos era genial, por eso no quería molestarlos mucho. Mañana. Ella, ¿tienes un momento libre para mí? Dylan preguntó así directamente. Ella no estaba segura de lo que Dylan quería de él. Sin embargo, como no estaba demasiado ocupada, ella asintió con la cabeza. ¿Lo que está mal? De alguna manera, todavía se sentía un poco mal por ayudar a Dylan a abrir las puertas de la cafetería durante la noche y salir no hace mucho tiempo. Cuando Dylan había regresado, parecía que apenas había escapado de la muerte. Por lo tanto, se sintió un poco culpable por hacerle pasar por eso. No mejoró las cosas cuando notaron que Dylan podía sanar a un ritmo rápido, y ella todavía lamentaba su comportamiento inmaduro. Debería haber evitado que el joven arriesgara su vida. Sin embargo, en el momento en que ella escuchó las siguientes palabras de Dylan, su culpa fue reemplazada por incredulidad. ¿Conoces una forma en la que pueda lastimarme letalmente, pero tener las mejores perspectivas de curación? Por ejemplo, ¿hay un lugar específico en el cuerpo donde pueda apuñalarme, lo que me desangraría hasta morir en circunstancias normales, pero puedo curarme rápidamente si me tratan la lesión a tiempo? A barra M apóyame con boletos dorados para los capítulos de movimiento. ¿Conoces una forma en la que pueda lastimarme letalmente, pero tener las mejores perspectivas de curación? Por ejemplo, ¿hay un lugar específico en el cuerpo donde pueda apuñalarme, lo que generalmente me desangraría hasta morir en circunstancias normales, pero puedo curarme rápidamente si me tratan la lesión a tiempo? Mientras hacía esta pregunta, la expresión de Dylan nunca cambió realmente. Seguía hablando en serio, y una vez que terminó, sus ojos azul claro como el cristal miraron directamente a los ojos verdes de ella. ¿Emi por qué y por qué necesitarías saber eso? Ella preguntó con cuidado después de que tuvo que luchar contra el impulso de no responder en absoluto. En su carrera como enfermera, se había enfrentado muchas personas raras, por decirlo de una manera amable, pero la pregunta que le hizo Dylan era ciertamente algo sobre lo que ella nunca había oído ni esperado. Dylan notó que ella estaba un poco extrañada, por lo que pensó en responderle de una manera simple. Al abrir los requisitos de actualización para su habilidad origen dentro del registro de los antiguos, Dylan pensó en mostrárselo a ella. Un momento después, una pantalla azul se manifestó frente a ella, que sólo ella y Dylan pudieron ver. Debido a estos requisitos, necesito saberlo. Regeneración, nivel, 0. 1, sobrevivir a lesiones mortales, 3, 5. 2 se ha alcanzado la salud de unidades. 10, 4, 10. Actualizar a nivel 0. Dylan no se dio cuenta de que ya había cumplido con el segundo requisito. Con una estadística de salud superior a unidades, no sólo había superado el umbral requerido sino que también había cumplido un requisito para su habilidad inmunidad menor, pasiva. Lo único que quedaba era absorber una esencia de bronce de un monstruo infectado y 60 esencias de monstruos infectados. Dylan podría cumplir esto con bastante facilidad, pero eso podría esperar un poco. Después de todo, su habilidad origen era más importante para mejorar que su habilidad pasiva. Con un ligero asombro y cejas fruncidas, ella leyó los requisitos sólo para tragar saliva nerviosamente antes de murmurar. ¿Salud de 10 unidades? ¿Y ya has llegado a eso? Al escucharla preguntar con asombro, Dylan no pudo evitar sonreír secamente. Si eso te asombró más, parece que aceptaste el primer requisito con bastante facilidad. Ella se quedó en silencio por un momento mientras Katrine, que estaba a su lado, también estaba confundida. Sabía que Dylan tenía una estadística de salud alta, pero después de escuchar los murmullos de ella, incluso Katrine no pudo evitar sentirse un poco asombrada. Después de todo, su estadística más alta se acercaba actualmente a 6. A Dylan realmente no le importaba si todo su registro del antiguo fuera revelado a otros. Realmente no los ayudaría porque todo cambiaría en cuestión de días de cualquier manera. Por eso también quería que cada superviviente enumerara su ocupación, intereses especiales, en qué eran buenos y también qué tipo de habilidad tenían. Todo esto podría ayudarlo a encontrar alguna relación con la futura elección de su ocupación. Con eso en mente, fue bastante fácil descubrir las similitudes entre los antiguos caminos de avance. Esto sería bastante interesante, razón por la cual Dylan estaba dispuesto a pasar más tiempo conociendo todo. Podría ayudarlo a construir un poderoso grupo de luchadores elite después de todo. Bueno, si tienes que sobrevivir a heridas mortales, supongo que cortarte la muñeca sería lo más fácil. Pero para que se considere mortal, tendrías que cortarte lo suficientemente profundo y tener una gran pérdida de sangre, dijo ella de repente. Dylan ya había pensado en hacer algo similar, pero las probabilidades de que su habilidad regeneración arruinara el cuidado de las venas cortadas y cortadas en su muñeca estaban presentes. Y si algo importante le sucediera a su muñeca como efecto secundario, no sobreviviría al apocalipsis. Eso era algo de lo que Dylan estaba seguro. ¿Qué tal si me apuñalo en el pecho o quizás en el abdomen? Solo tengo que evitar lesionar mis órganos, ¿verdad? Creo que sería lo mejor, después de pensarlo un poco, Dylan creyó que era lo más lógico mantener sus extremidades intactas. También existía la posibilidad de cortarle el cuello, pero eso también era algo que Dylan realmente no quería intentar. Demasiados factores inciertos podrían causar daños permanentes. Mirando lo serio que estaba Dylan, incluso Katrine se interesó en la discusión entre ellos. Ella ya había descubierto cuáles eran los requisitos de su habilidad para mejorarla, mientras que los requisitos de su hermana aún no se habían revelado. Con todo lo que escuchó, Katrine pudo conectar los puntos y concluir que Dylan podría mejorar su habilidad origen. Habiendo visto la descripción de la habilidad origen Ángel de la Muerte, entendió por qué Dylan quería enfocarse en ella. Pero pensar que él estaba listo para lastimarse letalmente era ir demasiado lejos en su opinión. Después de todo, se requería una determinación inquebrantable y una fuerza de voluntad para lastimarse a uno mismo. En realidad, debería haber múltiples formas de lastimarte letalmente sin dañar tus órganos. Siempre que apuntes con precisión y tengas un arma adecuada y recta, no debería haber ningún problema. Ella estaba sumida en sus pensamientos mientras trataba de recordar todo lo que había estudiado en sus libros de texto de medicina en su vida. Le preguntaré a los demás. Incluso si creo que mi respuesta te será útil, lo que planeas hacer es demasiado serio. Un solo error y es posible que no puedas curarte a ti mismo. Dicho esto, presionó la pequeña lista que crearon además de un bolígrafo en su mano antes de correr hacia las otras enfermeras. Ella los reunió a su alrededor para tener una discusión seria sobre la pregunta de Dylan. Esto tomó bastante tiempo en el que Dylan decidió ayudar a Katrine a modificar y actualizar la lista que crearon. Algunas partes de la información que habían pedido a los supervivientes podrían no ser respondidas porque en realidad no podían obligarlos a revelar qué tipo de habilidad tenían. Pero eso estuvo bien. Después de todo, preguntarle a los supervivientes fue más que suficiente para Dylan. Si respondieron, solo significaba que podía confiar en ellos un poco más que en los demás. Por cierto, ¿por qué estás dispuesto a lastimarte solo para mejorar tu habilidad? Quiero decir, es un poco obvio que ganarás mucho con eso, pero si lo entendí correctamente, tienes que sobrevivir a las heridas mortales, ¿verdad? ¿No es un poco peligroso y un poco loco si te hicieras eso a ti mismo? Katrine sintió curiosidad por la respuesta de Dylan. No estaba segura de qué esperar, pero sus oídos estaban alerta porque no tenía forma de saber por qué Dylan pondría en peligro su vida por algo tan trivial como algunas pequeñas mejoras en su habilidad. Estaba obligado a enfrentar más que suficientes momentos peligrosos fuera de la cafetería, de cualquier manera. Eso definitivamente lo haría avanzar y subir de nivel a largo plazo. Al principio, Dylan sintió que era una locura incluso reconsiderar lastimarse a sí mismo de una manera en la que pudiera morir. Después de todo, su mentalidad había cambiado ahora y estaba infundido con la voluntad de vivir desde que ocurrió la ascensión primordial. Todo era locamente emocionante y valía la pena vivirlo ahora. Como tal, la muerte era en realidad algo que Dylan no quería enfrentar en este momento. Sin embargo, descubrió que los peligros fuera del hospital eran simplemente demasiado altos y que necesitaba mejorar lo más rápido posible y tanto como fuera posible. Si puedo volverme más fuerte soportando el dolor, ¿por qué no debería intentarlo? Mientras sea posible que las lesiones autoinfligidas me ayuden a dar lo que quiero, debo hacer uso de esta pequeña laguna. Mi habilidad de origen y mis capacidades de curación son lo suficientemente buenas como para recuperarme en menos de un día, quizás solo medio día, si me enfoco en regenerarme. Es necesario algo de dolor, y poder sentir dolor solo significa que todavía estoy vivo, que es todo lo que importa. Y para mantenerte con vida, tendrás que ser el más fuerte, porque si eres más débil que tu oponente, te matarán, ya sea por tu cristal de esencia o por algo tan trivial como una rebanada de pan. A barra M Apóyame con boletos dorados para obtener más capítulos. Nota. Advertencia de activación. Incluye autolesiones y abuso, pero ninguno se explica en detalle explícito. Después de que las enfermeras terminaron su discusión que duró más de una hora, encontró a Dylan y Katrine trabajando en la lista de sobrevivientes. El borrador básico se compiló en gran medida, y ahora todos tenían que agregar su información. La columna más importante era lo que los supervivientes planeaban hacer en el futuro porque determinaría la cantidad de comida que recibirían. Esto era bastante importante, pero en realidad no era algo que preocupara demasiado a Dylan en este momento. Miró a ella, quien le dedicó una sonrisa irónica antes de darle la respuesta que había estado esperando. Mientras encuentres un arma afilada que corte limpiamente tu carne, no debería ser un problema para ti lastimarte letalmente. Si entendimos todo sobre tu habilidad y sobre las estadísticas del registro del antiguo correctamente, deberías curarte rápidamente siempre que te apuñales correctamente. Sería lo mejor si usas algún tipo de cuchillo afilado que tenga la longitud perfecta de una hoja para lastimarte lo suficiente una vez que esté completamente dentro de ti. Ella se sintió extraña de que se tomara tan en serio dar consejos sobre cómo infligirse una herida mortal a uno mismo. Pero incluso si ese fuera el caso, la poca información que tenía sobre la ascensión primordial, el registro de los antiguos y las habilidades inhumanas y los rasgos naturales que uno podía obtener eran una clara señal de que la lógica ya no era un requisito previo para actuar o decidir algo. En su enorme y hermoso planeta. Por lo tanto, sacó un pequeño cuchillo de cocina que encontró antes de continuar hablando. La hoja del arma que usarás debe tener ese largo, y déjame mostrarte dónde debes apuñalarte y qué tipo de ángulo debes usar. Quítate la camisa y acuéstate. Ella estaba instruyendo con calma de Dylan sobre qué hacer. Por lo tanto, simplemente asintió con la cabeza antes de quitarse la camisa. Un físico casi perfectamente tonificado se reveló a todos, que estaba empañado por la gran cicatriz en el centro de su pecho. Se podían ver muchas más cicatrices, pero todas ellas provenían de heridas que habían sido maltratadas. El mejor ejemplo de esto era la cicatriz del viejo tronco de un árbol que le había dejado un gran agujero en el pecho que ahora se podía ver fácilmente. Por otro lado, el agujero de bala que Jack había causado ni siquiera dejó un pequeño rasguño. Y lo mismo podría decirse de las viejas heridas en ambos brazos. Ya nadie podía ver un solo rasguño. Ese fue el efecto milagroso de la habilidad regeneración. Pero incluso entonces, el cuerpo de Dylan parecía estar plagado de viejas heridas, y la mayoría de ellas eran cicatrices de haber sido azotado. Había numerosas cicatrices largas pero delgadas que cubrían todo su cuerpo que ahora eran líneas blancas. Al verlos, ella no pudo evitar detenerse en seco. El físico de Dylan podría rivalizar con un joven bien formado. Sin embargo, no era como si no hubiera visto suficientes cuerpos superiores desnudos en su carrera como enfermera. Pero incluso entonces, el cuerpo de Dylan parecía estar entre los peores cuerpos que había visto, y eso incluía cuerpos de personas muertas también. Solo pudo taparse la boca para sofocar un grito ahogado, pero Katrina no pudo contenerse y exclamó. ¿Qué demonios? A través de su exclamación, llamaron mucho la atención, incluida la de Yvonne. Al escuchar a su hermana exclamar, se apresuró, solo para ver que Dylan se estaba bajando lentamente al suelo para acostarse. Mientras movía su cuerpo, uno podía ver claramente la enorme cicatriz del tronco del árbol en su pecho, seguida de cada una de las cicatrices que habían sido causadas por latigazos. Al ver claramente su espalda cubierta de cicatrices, Yvonne se estremeció por un momento mientras tocaba inconscientemente sus propias heridas causadas por un látigo. Le habían dicho que no eran lo suficientemente profundos como para dejar cicatrices, lo que había trastornado su mente ya atribulada. Si no tengo cicatrices después de ser azotado por un ascendente, pero él tiene estas cicatrices, ¿a qué tipo de monstruos se enfrentó antes de la ascensión primordial? Muchos otros sobrevivientes también miraban a Katrine, solo para ver las numerosas heridas antiguas de Dylan. Nadie dijo nada después de la exclamación de Katrine, y Dylan ya sabía lo que estaba pasando. También entendió que su reacción era bastante normal. No es que todas las familias sean geniales y los miembros se amen incondicionalmente, se dijo Dylan con una leve sonrisa en su rostro antes de levantar la cabeza del suelo. ¿Puedes decirme dónde necesito apuñalarme ahora? Solo demuéstralo una vez y trataré de recrearlo. Sus palabras sacaron a Luna de su trance y se arrodilló para comenzar a demostrarle todo a Dylan. Las otras enfermeras también habían venido a echar un vistazo para ver si ella estaba haciendo todo correctamente. Esa fue al menos la razón por la que se dijeron a sí mismos que debían venir a observar su demostración, sabiendo exactamente que la verdad era diferente. Simplemente querían averiguar más sobre sus cicatrices porque algunas de ellas se veían extremadamente desagradables. A Dylan no le importaban los espectadores. Todo su enfoque estaba en usar la forma y el ángulo correctos en los que tenía que apuñalarse a sí mismo. Una vez que ella le mostró todas las formas de lastimarse letalmente sin lesionar sus órganos, Dylan tomó el cuchillo de su mano antes de repetir los movimientos que le había mostrado. No fue difícil recordar todo, y Dylan asintió con la cabeza después de que ella demostrara todo por segunda vez. Estaba seguro de que no habría ningún problema, por lo que le dedicó una pequeña sonrisa. Lo único que hacía que pareciera que estaba un poco preocupado eran sus ojos que brillaban levemente con dudas. Pero incluso entonces, Dylan no dudó una vez que hubo grabado todo en su mente. Se levantó del suelo, se acercó a su colchón y se agachó solo para hurgar en su mochila. Un momento después, Dylan tomó la daga de guerra que había hecho con la garra del crendel de guerra. Se movió suavemente en sus manos, y Dylan no pudo evitar sonreír con amargura al ver la hoja negra que brillaba débilmente. Había sido bien afilado y no había bordes de sierra que pudieran desgarrar sus entrañas. Cubriéndolo con un poco de maná, Dylan se alejó un paso de su colchón antes de sostener la daga de guerra frente a su cuerpo con ambas manos. Tomando una respiración profunda, apuntó a un punto específico en su abdomen antes de apuñalarse a sí mismo. Justo en este momento, numerosos recuerdos pasaron por su mente. En uno de esos recuerdos, un hombre de mediana edad se elevaba por encima de Dylan, de 10 años. Tenía un látigo ensangrentado en la mano y lo azotó una y otra vez hasta que el niño dejó de gritar y se calmó. A primera vista, uno no podía ver que el pecho del niño se movía débilmente, lo que indica que todavía estaba vivo. Sin embargo, esta pequeña señal ya fue más que suficiente para que el hombre de mediana edad lo azotara una vez más. ¿Cómo diablos se supone que debo ser el padre de una basura inútil como tú? Eso fue lo único que el joven Dylan pudo escuchar antes de perder el conocimiento. Pero sólo un momento después, el Dylan actual recuperó sus sentidos una vez más. La determinación brilló en sus ojos con un pensamiento en particular pasando por su mente. ¿Quién diablos te dijo que me dieras a luz si no puedes actuar como un padre, pedazo de mierda? Un momento después, la punta de la raga atravesó su piel. Cortándose a través de su carne, Dylan dejó de usar la fuerza sólo un momento después antes de que su abdomen se contrajera sólo una vez. Verlo todavía de pie hizo que todos lo miraran con asombro, ya que podían ver claramente que la resolución de Dylan era lo suficientemente alta como para apuñalarse a sí mismo. Esto fue simplemente una locura porque nadie tendría la fuerza de voluntad para hacer algo así. O Dylan estaba realmente loco, o era realmente su voluntad inquebrantable y su determinación de volverse más fuerte lo que lo mantenía luchando por más. Todo lo que habían visto hace sólo unos minutos ya era extraño, pero ver a Dylan apuñalarse a sí mismo era difícil de creer. Sangre carmesí goteaba de la herida, pero Dylan simplemente apretó los dientes mientras enroscaba los dedos alrededor de la empuñadura de la raga de guerra y se la sacaba del abdomen. Lo que siguió fue sangre que fluía de la herida autoinfligida como si las paredes de una presa se hubieran roto y el agua brotara de borbotones. Dolía como el infierno cuando un dolor insoportable se disparó desde la herida, y Dylan comenzó a preguntarse si realmente se había apuñalado en ese momento. Sus sentidos estaban nublados y su cerebro se volvió confuso. Ya ni siquiera podía pensar correctamente y simplemente se obligó a activar su habilidad origen. Regeneración. Una sensación de picazón rodeó la herida profunda del cuchillo, sólo por su capacidad para dejar de funcionar después de que habían pasado diez segundos. Como tal, activó su habilidad origen una vez más. Regeneración. Diez segundos después, el efecto desapareció de nuevo. Regeneración. Y una última vez después de que pasaron diez segundos más, Dylan activó su habilidad una vez más. Regeneración. Pero eso no fue todo, y Dylan cerró los ojos obligándose a pensar con claridad. Reunió el maná de su entorno y llenó las 0,1 unidades de maná que le faltaban, después de lo cual activó rápidamente su habilidad origen una vez más. Regeneración. En sólo un minuto, su habilidad origen se había activado un total de cinco veces. Su cuerpo se estaba curando rápidamente y las fuentes de sangre que brotaban de su herida se habían detenido antes de que los niveles de sangre en su cuerpo alcanzaran un nivel peligrosamente bajo. Pero incluso entonces, Dylan no pudo evitar sonreír de dolor mientras echaba un vistazo a los requisitos de actualización de su habilidad origen. Uno sobrevive a lesiones mortales. Cuatro, cinco. Estaba satisfecho consigo mismo porque todo había funcionado perfectamente bien. Así, Dylan supo que podía repetir el mismo proceso una y otra vez. Al final, el único problema sería soportar el enorme dolor que estaba sintiendo incluso ahora y superar las advertencias de su propia mente que le decían que era estúpido lastimarse a sí mismo. Pero en lugar de escuchar su mente, Dylan preferiría seguir su instinto que le dijo una cosa en particular en este momento. Tengo tanta hambre. Nadie podía creer lo que veían cuando vieron a Dylan caminar por la habitación como si nada hubiera pasado. Entró a la cocina, solo para salir con un plato lleno de comida un minuto después. Dylan terminó la comida en poco tiempo, solo para tomar otra ración. En circunstancias normales, los demás argumentarían que Dylan no debería comer tanto, pero nadie se atrevía a acercarse a él en este momento. Todos sintieron como si sus piernas estuvieran paralizadas. Solo podían mover la cabeza para mirarse el uno al otro y luego a Dylan, cuya expresión mejoraba cuanto más comía. Era como si nunca se hubiera apuñalado. Sin embargo, la herida profunda en el área de su abdomen era una clara señal de que todavía estaba gravemente herido. Era solo el sangrado que se había detenido. Era difícil para ellos comprender cuánto dolor estaba soportando Dylan en este momento. Como tal, ni siquiera intentaron comprender su dolor. La mayoría de los sobrevivientes simplemente se dijeron a sí mismos que no debían meterse con Dylan y que había sido una buena elección permanecer a su lado. Se estaba poniendo en peligro con las heridas que se había infligido a su propio cuerpo voluntariamente, solo para volverse más fuerte. Y cuanto más fuerte era Dylan, mejor protegida estaba la cafetería. Por lo tanto, todos opinaron que Dylan debería comer hasta saciarse para recuperarse lo más rápido posible. La persona de la que todos hablaban ignoraba el hecho de que él era el centro de atención. Dylan estaba ocupado tratando de sentir el maná en su entorno. No fue precisamente fácil porque el maná dentro de la cafetería era bastante bajo. Esto era diferente en el segundo piso. Con eso en mente, no pudo evitar pensar en la puerta. Iré a la puerta permanente en el segundo piso. El maná allí es el más denso. Si alguien quiere aprender a sentir el maná, sígame. Diciendo eso, Dylan terminó de comer su comida antes de ir a su colchón. Soportando el rayo de dolor que se disparó desde su abdomen cuando recogió la espada del capitán, Dylan salió de la cafetería para dirigirse hacia la puerta permanente. Si bien es probable que la ascensión primordial haya despertado el maná de Millarm, Gates estaba alimentando activamente los alrededores con más maná. Esto era algo que Dylan había notado no hace mucho tiempo. Cuando apareció frente a la puerta unos minutos después de salir de la cafetería, no se podía ver ni un solo monstruo. Había esperado esto, por lo que se acercó a la puerta para sentir las corrientes más densas de maná a su alrededor. Su cuerpo estaba absorbiendo pasivamente el maná que fue liberado por la puerta. Intentar activamente percibir, controlar y anexar el maná denso fue bastante difícil. Sin embargo, después de que se relajó y lo intentó varias veces, esto funcionó bastante bien. Después de pasar las siguientes ocho horas frente a la puerta, Dylan pudo sentir claramente cómo había aumentado su control sobre el maná. En su opinión, la habilidad con la que podía manejar el maná era bastante buena. Ahora era bastante fácil hacerlo circular a través de su cuerpo, y también era posible liberarlo alrededor de áreas específicas, como crear un débil destello brillante alrededor de sus guantes con garras. Como estaba rodeado por el maná denso, le fue posible reponer una unidad de maná en menos de 20 minutos. Pero si intentara lo mismo fuera del maná denso de la puerta, probablemente necesitaría 23 minutos. En comparación con antes, había ahorrado dos minutos en el proceso de reposición de una unidad de maná, lo cual era bastante decente. Usando su habilidad origen cada vez que su cuerpo se llenaba con una unidad de maná, Dylan rápidamente se dio cuenta de que su herida ya se había curado decentemente. Ya era cerca de la hora de la cena, lo que llevó a Dylan a pensar en algo. Sus capacidades curativas actuales eran simplemente demasiado poderosas. Con eso en mente, pasó una hora más cerca de la puerta antes de regresar a la cafetería. El único inconveniente de su habilidad origen era que requería enormes cantidades de nutrición para alcanzar el máximo potencial. Por eso Dylan regresó a la cafetería antes de sacar la daga de guerra una vez más. Al ver lo que estaba haciendo Dylan, los ojos de todos se abrieron una vez más. Él no hará eso, ¿verdad? Y Bonnie le preguntó a Katrine, tirando de su ropa para asegurarse de que no estaba soñando en este momento. Sin embargo, Katrine solo pudo morderse el labio inferior y no pudo decir nada porque estaba segura de que Dylan hablaba absolutamente en serio en este momento. Y Bonnie y muchas otras mujeres miraron a Dylan con expresiones inseguras mientras él simplemente levantaba la daga y se apuñalaba a sí mismo una vez más. Fue en un lugar diferente donde se apuñaló a sí mismo, y Dylan gimió de dolor cuando la daga estaba lo suficientemente profunda dentro de su abdomen. Él, realmente lo hizo de nuevo. Preguntó una de las mujeres mayores, sin creer lo que estaba viendo en este momento. La mujer mayor había estado afuera con Oliver y su equipo para obtener su primer cristal de habilidad cuando Dylan se lastimó por primera vez. Como tal, fue difícil para ella y los demás creer realmente qué tipo de rumores habían escuchado sobre el líder de su grupo. Ella y algunos otros habían salido en pequeños grupos para que Oliver y su pequeño equipo pudieran garantizar la seguridad de todos. Daba miedo, pero nadie se vio obligado a matar a más de un zombie, que el equipo de Ascenders incluso había lisiado para ellos antes. Como tal, no fue un problema terminar su pequeña tarea de matar a un solo monstruo, incluso si se necesitaba algo de fuerza de voluntad para superar su miedo a matar a un ser, y mucho menos a un zombie que gruñía con furia. Después de que terminaron, su grupo simplemente regresó a la cafetería, mientras todos sostenían su cristal de habilidad en sus manos con una brillante sonrisa. Estaban orgullosos de su logro de haber matado a un zombie. Su fuerza de voluntad les hizo sentir que todo mejoraría, como si pudieran superar todos los obstáculos, incluso si estuvieran solos. Sin embargo, cuando escucharon que Dylan resultó herido, junto con el horrible hecho de que él mismo se lastimó, su confianza para sobrevivir solo en el apocalipsis se derrumbó en mil pedazos. Cuantos más rumores escuchaban todos, menos creían lo que estaba pasando. Mientras tanto, Aile, Oliver y el resto solo podían correr hacia él para preguntarle qué estaba pasando. Sin embargo, Dylan estaba parado justo frente a la puerta con los ojos cerrados, mientras varios otros supervivientes lo rodeaban. Y recibieron la respuesta más ridículamente increíble cuando le preguntaron qué pasó con la herida que podían ver claramente. Dylan solo sonrió irónicamente y respondió, «Estoy perfectamente bien, no te preocupes. Me hice eso a mí mismo». Esta respuesta fue inesperada, y ciertamente no es algo que uno diría mientras sonríe casualmente. Sin embargo, al comprender que se trataba de Dylan de quien estaban hablando, Aile y Oliver simplemente aceptaron su respuesta sin cuestionar nada. Pero incluso entonces, nadie esperaba que Dylan se lastimara justo enfrente de todos mientras algunos aún estaban cenando. Fue realmente extraño ver a Dylan semidesnudo caminando en la cafetería, solo para verlo apuñalarse a sí mismo una vez más. ¿Tal vez si él es masoquista? Uno de los verdaderamente locos. A barra M apóyame con boletos dorados para los capítulos de movimiento. Para los supervivientes que todavía estaban cenando, fue bastante extraño ver a Dylan apuñalarse a sí mismo. Ya había sido impactante ver la parte superior de su cuerpo desnudo que estaba plagado de viejas heridas, pero cuando vieron la sangre goteando por la espada que Dylan sacó de él como si no fuera nada, no pudieron evitar dejar sus platos. Una fuente de sangre brotó del profundo corte que se había infligido a sí mismo. Sin embargo, fue menos de un minuto después que ya había dejado de sangrar. Esto fue uno de los más extraños de toda la situación. La herida de Dylan de la mañana ya no requería mucha atención. Ya se había curado en gran medida. Pero eso ya era asombroso, para empezar. Sin importarle los ojos de los supervivientes que estaban fijos en él, Dylan sonrió levemente cuando apareció un mensaje frente a él. Sintió cómo aumentó su estadística de salud, seguido de sus capacidades de curación que también aumentaron. Su habilidad origen se mejoró una vez más, alcanzando el nivel cero. Regeneración, nivel, cero. Nueve salud, pasivo mejora la regeneración. Activo utiliza una unidad de maná para mejorar aún más el efecto de regeneración durante diez segundos. Su estadística de salud aumentó en cuatro puntos, que era más de lo que esperaba en un punto. Esto significaba que sanaría aún más rápido, lo que era incluso mejor para Dylan. Sin embargo, incluso entonces, Dylan no tenía ganas de apuñalarse de nuevo por ahora. Los requisitos para mejorar aún más su habilidad origen eran sobrevivir a un total de ocho heridas mortales. Por lo tanto, requirió tres heridas mortales más. Pero debido al hecho de que requería una estadística de salud de 20, Dylan pospuso apuñalarse a sí mismo por el momento. Tenía otras cosas que quería hacer, como aumentar su fuerza general, observar qué tan talentosos eran los demás, qué tipo de grupos quería formar en su pequeña comunidad y acumular mucha esencia para conseguir sus manos. En una ocupación. Debido a que todo esto era importante, comió hasta saciarse sin prestar atención a cuánto estaba comiendo. Dylan terminó de comer en poco tiempo, lo que lo llevó a reunirse alrededor del grupo de Ailey y los demás. Katrine e Ivonne también estaban en este grupo. Actualmente estaban revisando la lista que habían creado Dylan, ella y Katrine. La mayoría de los sobrevivientes completaron la información solicitada. Esto fue bastante útil porque permitió que todo el grupo descifrara qué supervivientes querían centrarse en qué tipo de rol en su grupo. Casi nadie quería quedarse inactivo, pero eso era bastante obvio. En primer lugar, los nuevos supervivientes estaban agradecidos por haber sido salvados. Temiendo que fueran expulsados, optaron por brindar su ayuda de varias maneras. Por otro lado, tampoco había muchos supervivientes perezosos en su antiguo grupo si tuviera que excluir a dos o tres supervivientes de mediana edad o incluso mayores. Pero incluso ellos se sintieron un poco aburridos sin hacer nada después de que habían pasado ocho días. Y ahora ni siquiera obtendrían la misma cantidad de comida que antes si no trabajaran por ello. Como tal, eligieron escribir algunas cosas básicas de las que eran capaces. El hombre de mediana edad con la muñeca rota también escribió algo, pero no podría hacer nada de lo que enumeró debido a su mano rota. Dylan supuso que esto se debía a que el hombre de mediana edad quería vengarse de él. Desafortunadamente, a Dylan no podría importarle menos ya que simplemente no mordió el anzuelo. En lugar de preocuparse por él, desvió su atención hacia otras piezas de información que eran mucho más intrigantes. En total, 33 supervivientes quieren luchar. Esto ya nos incluye a nosotros, pero aún así eso es mucho más de lo que esperaba. Sin embargo, incluso después de leer que tantos supervivientes querían convertirse en poderosos ascendentes, Dylan no pudo evitar sentirse un poco asombrado por las habilidades que se habían vinculado a sí mismos. Casi todos los nuevos supervivientes habían vinculado una habilidad que era adecuada para la ocupación que enumeraron. Esto no debería ser una coincidencia, que fue algo que Dylan pudo probar poco después cuando Ailee habló sobre la idea que se les había ocurrido a los nuevos supervivientes. Los cristales de habilidad se intercambiaron entre todos los que adquirieron uno. Había una razón específica detrás de esto, ya que muchos supervivientes querían dedicarse a una ocupación específica. Por ejemplo, algunos de ellos querían pelear pero tenían una mala habilidad para usarla en combate. Como tal, los nuevos supervivientes comenzaron a intercambiarlos entre sí, para que todos pudieran obtener lo que quisieran. Al final, todos pudieron hacer uso de las habilidades que intercambiaron, lo cual fue muy bueno, incluso si Oliver, Pierre y Sarah esperaban tener en sus manos algunas habilidades. Querían volverse más poderosos y la forma más rápida era vincular una habilidad poderosa. Pero sus quejas no importaron mucho porque más ascendentes significaban más combatientes. Si todos ellos estuvieran entrenados adecuadamente, podrían despejar el hospital de la ladera de la montaña rían mucho más rápido de lo esperado inicialmente. Y esto sería sólo el comienzo porque los ascendentes más poderosos significaban que podían ir a cazar en la ladera de la montaña, lo que les ayudaría a obtener la comida y la carne que necesitaban. Sin embargo, esto fue bajo la condición de que la carne de los animales mutados todavía fuera comestible. Como tal, al final del día, todos estaban bastante satisfechos con cómo fueron las cosas durante el día. El comportamiento de Dylan y el hecho de que se apuñaló dos veces todavía eran difíciles de digerir para algunos de ellos. Sin embargo, como ascendente, uno podía sentir claramente que el cuerpo de Dylan se había vuelto más fuerte y que su cuerpo se curó mucho más rápido después de apuñalarse a sí mismo por segunda vez. Debido a que esto era algo que uno podía percibir con bastante facilidad, nadie se atrevió a preguntarle por qué se infligía lesiones a sí mismo. Dylan podría decirles la verdad, pero todos los que pensaron en preguntarle esto no pudieron evitar pensar que la respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginaban. Por lo tanto, se quedaron en silencio, sólo para que Dylan y los demás idearan un plan sobre cómo entrenar a todos lo mejor posible. Esto incluía a Oliver, Aile e incluso Katrine también. Puede ser cierto que esos tres fueran los más fuertes justo después de Dylan, pero comparar su fuerza entre ellos no les daría una idea real de sus fortalezas y debilidades. Katrine incluso dudaba de que su rayo tuviera algún uso contra él porque la habilidad tardó un segundo en cargarse. Y este segundo sería más que suficiente para que Dylan la matara. Esto era algo de lo que Katrine estaba muy segura. ¿Qué tal si permitimos que los nuevos supervivientes se recuperen durante dos días más antes de guiarlos por los próximos pisos del hospital Rian en la ladera de la montaña? Me refiero a que Dylan y Katrine dijeron que los monstruos de afuera son mucho más fuertes. Eso significa que mientras se ocupen de los zombies más fuertes, no debería haber demasiadas sorpresas, ¿verdad? A Pierre se le ocurrió esta idea. Compartió lo que tenía en mente sin contenerse. Su fuerza podría ser la más baja en todo el grupo, pero no rehuyó a hablar debido a su habilidad pasivamente tranquila que le permitió superar su vacilación. Dylan pensó que la idea de Pierre era bastante lógica. E incluso creía que lo mejor era despejar todo el hospital lo más rápido posible. Después de todo, la fuerza de todos los monstruos aumentaba rápidamente. Eso significaba que los monstruos de bronce mutados dentro del hospital pronto podrían elegir ocupaciones y convertirse en existencias de nivel 1. Esto no era algo para bromear, por lo que Dylan asintió con la cabeza antes de sugerir. Exploremos a los monstruos más fuertes en los pisos superiores de esta torre mañana. Aquellos que quieran unirse a nosotros son bienvenidos, y los demás pueden descansar, siento que tendremos que enfrentar mucho más que algunos zombies en unos días. Dylan tuvo una premonición, y todo esto se debió a la puerta permanente. Era casi como si las densas fluctuaciones de maná de la puerta le hubieran dicho algo y le estuvieran dando una advertencia. Pero no pudo entender que querían de él las densas fluctuaciones de maná. Como tal, se perdió a los hechos más importantes, algo de lo que se arrepentiría más tarde, o tal vez no. Era temprano en la mañana cuando Dylan se despertó. No dudó en levantarse del suelo, aunque un aguijón le impidió moverse demasiado rápido. Sin embargo, cuando Dylan miró la parte superior de su cuerpo desnudo, rápidamente comprendió que la picadura era sólo de la nueva y delgada capa de piel que se había formado sobre las dos heridas que se había infligido a sí mismo. Usando su habilidad origen cuatro veces seguidas, sintió como si todo su cuerpo hubiera renacido. Una leve sonrisa cubrió sus labios cuando notó que finalmente podía moverse como quisiera. Sólo había un ligero picor debido a la costra de su herida. Pero eso no era realmente algo a lo que tuviera que prestar atención. ¿Realmente puedo curarme rápido, si quiero, podría lastimarme letalmente dos veces al día? Incluso Dylan tuvo que estar de acuerdo en que esto daba un poco de miedo. Como tal, se estremeció una vez antes de actuar juntos. Dylan aún llevaba los guantes con garras cuando recogió la espada del capitán. Ni siquiera pensó en dejar los guantes con garras. Aunque no sólo eran cómodos de usar, eran muy poderosos. Utilizándolos, Dylan podía moverse rápidamente, entrando en un estado en el que podía masacrar a sus oponentes al contenido de su corazón. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer hoy. Oliver y los demás aún estaban profundamente dormidos. Eso no era un problema en circunstancias normales, pero tenían mucho que hacer hoy. Como tal, era necesario que usaran cada minuto de luz solar para su beneficio. Creo que vi que tenemos un electricista entre los nuevos supervivientes según la lista, si encontramos el respaldo de energía de emergencia del hospital, debería ser posible resolver algo. Conseguir combustible no sería un problema porque había, al menos, 300 autos en el estacionamiento. Pertenecían a los empleados y pacientes del hospital de Montaña Rian. Con suficiente combustible cerca de ellos, no debería haber ningún problema. Tomando eso en consideración, Dylan se acercó al tablón de anuncios que estaba ubicado justo al lado de la puerta corrediza de la cocina de la cafetería. Dylan pensó en escribir algunas cosas que debían hacerse por los otros supervivientes que se quedarían atrás, entre estas cosas estaban la obtención de combustible con la ayuda de algunos ascensores que los protegerían, encontrar el plano del hospital para buscar la ubicación del generador de emergencia y realizar una investigación adecuada en todo el primer piso. Dylan les pidió a los sobrevivientes que revisaran el segundo, tercer y cuarto piso de su torre en busca de alimentos y otras necesidades, pero sólo cuando él y los demás pudieron asegurarse de que no había monstruos en el tercer piso. Habían pasado varias veces por el tercer piso, pero no se encontraron con ningún otro monstruo, excepto con el chimera zombie centaur. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera otro monstruo al acecho en la oscuridad. Por lo tanto, le correspondía a Dylan echar un vistazo adecuado y garantizar la seguridad de aquellos que se aventurarían en dichos pisos. Siguió escribiendo algunas cosas que los supervivientes deberían hacer, como hacer ejercicio para mantenerse en piedad. Sería un desperdicio total si todas sus estadísticas fueran altas pero su cuerpo fuera flaco como un palo o gordo como una morsa. Dylan no tenía nada en contra de las personas gorditas o flacas. Pero cuando se trataba de la seguridad de otras personas, era importante que los ascendentes entendieran que ponían en peligro su propia vida y la de los demás si no podían mover sus cuerpos en toda la extensión de sus verdaderas capacidades. Esto no fue algo que involucró Sol o a los nuevos supervivientes, sino también a Oliver y los demás. Oliver todavía estaba demasiado flaco, pero el joven ya lo entendía. Como tal, no había necesidad de que Dylan le dijera nada. Una vez que terminó de escribir todo, Dylan se movió hacia los colchones de Ailey, Sarah, Pierre y Oliver. Los despertó chasqueando el dedo contra sus oídos. Sosteniendo sus cabezas durante los siguientes minutos, se levantaron aturdidos, mientras se frotaban los ojos cansados. ¿Por qué no despertaste a Katrine también? Pensé que ella también quería salir con nosotros. Sarah preguntó esto, sin saber cómo sentirse que él no despertó a Katrine. ¿Era ella más importante para Dylan o menos importante? Comprender a Dylan fue bastante difícil, por lo que Sarah no tenía idea de cuál era exactamente la verdad. Ella acaba de reunirse con su hermana. ¿Deberíamos darles un poco más de tiempo, no crees? Dylan preguntó mientras sonreía levemente, solo para agregar, Además, si Katrine se une a nosotros, ¿podrás obtener tanta esencia como quieras? Sarah y Pierre estaban en el nivel más bajo de todo su grupo. Incluso los nuevos supervivientes podrían volverse más fuertes que ellos una vez que sus mentes se adaptaran a la sensación de matar. Entender claramente que Dylan le estaba dando a Katrine algo de tiempo con su hermana, Mientras que al mismo tiempo les daba la oportunidad de atacar a Katrine los motivó. En ese caso, ¿a dónde vamos esta mañana? Dijiste que querías matar a los monstruos más fuertes en los pisos superiores. ¿Vamos a hacer esto durante toda la mañana antes de guiar a los otros sobrevivientes a través de los pisos donde solo hemos dejado vivos a los zombies de bajo nivel? Aile ahora estaba completamente despierta y motivada para salir de la cafetería, Pero fue en ese momento cuando Katrine apareció detrás de ella. Así que quieren irse sin mí. Preguntó de repente, causando que Aile exclamara en estado de shock. No había oído a Katrine caminar de puntillas detrás de ella y tuvo que taparse la boca con las manos para no maldecir instintivamente. Yo no lo diría así, pero sí, nos iremos sin ti. Al final, también necesitamos a alguien que cuide de los supervivientes. Y tu hermana te necesita más que nosotros durante la cacería. Dylan no se sintió avergonzado de que Katrine apareciera de repente. Él ya había sentido que ella no durmió profundamente anoche. Como tal, no fue realmente una sorpresa para ella despertarse después de escuchar sus discusiones susurradas. Katrine todavía estaba cansada. Pero incluso entonces, podía entender claramente la intención detrás de cada palabra que decía Dylan. Por lo tanto, asintió con la cabeza, antes de darse la vuelta una vez más. Caminó de regreso a Yvonne, cuyas manos vagaban por todo el colchón, en busca de la calidez familiar de su hermana. Me encargaré de todo, y nos uniremos a ustedes en la cacería de la tarde. Katrine había escuchado su conversación mientras fingía estar dormida. Como tal, sabía lo que planeaban para la tarde. Pensando en la salud de Yvonne, Katrine decidió que era hora de luchar. Ella cazaría un monstruo poderoso en el nivel 7 o inferior, e Yvonne podría ir a una carnicería con el uso del ángel de la muerte. Este era un plan simple, pero muy eficiente que tenía en mente. Por lo tanto, no había necesidad de que Katrine se lanzara a una situación peligrosa en este momento. Cuidar de su hermana era una prioridad para ella, tal como dijo Dylan. Una vez que Dylan y los demás vieron que Katrine volvió a dormir junto a su hermana, recogieron las armas que necesitaban para la cacería antes de salir de la cafetería. Inmunidad menor sin clasificar. Requisitos de actualización. 1. Se ha absorbido la esencia de gucentésimo monstruos infectados. 2. Se ha alcanzado la propiedad de salud de menos 10. 3. Se ha absorbido la esencia de bronce de décimo monstruos infectados. Actualizar a nivel 0. Inmunidad menor, pasivo. Se actualizó a inmunidad, pasivo, nivel 0. Inmunidad, pasivo, nivel 0. Obtiene inmunidad contra venenos e infecciones por debajo del nivel 1. Nivel 5. La inmunidad incluye arañazos de zombies, restringida a 10 arañazos barra mordeduras por día, 10, 10. Al leer los tres mensajes, Dylan asintió con la cabeza satisfecho. Había pasado menos de una hora desde que habían salido de la cafetería y acababan de despejar el tercer piso. Había bastantes zombies encerrados en salas de pacientes. Después de matarlos, Dylan consiguió sus cristales antes de encontrarse con otro zombie de rapidez mutada. Debido a que Dylan necesitaba una esencia de bronce más para mejorar su habilidad pasiva al nivel 0, la eliminó sin preocuparse por la opinión de los demás. Tampoco dijeron nada porque se habían enterado de que Dylan tomaba decisiones después de analizar a fondo la situación. Y, entonces, simplemente observaron sus expresiones. Fue bastante difícil, pero con una observación detallada, uno podía ver su expresión facial que les decía cuando requería algo. Esa era también la razón por la que uno podía evitar problemas innecesarios siempre que prestara mucha atención a Dylan. Una vez que se despejó el tercer piso, su grupo echó un segundo vistazo al cuarto piso. Dylan quería asegurarse de que no hubiera ningún zombie poderoso. Es posible que hayan pasado por alto accidentalmente la presencia de los zombies hace dos días. Si se perdieran un montón de zombies fuertes, sería bastante problemático. Por lo tanto, ser meticuloso era lo más importante. Sin embargo, después de que terminaron de inspeccionar el cuarto piso poco después, Dylan sonrió levemente antes de sugerir. Vamos a matar a todos los zombies en nuestro camino. No es necesario contenerse demasiado por ahora. Los cuatro tienen que subir un poco de nivel, después de todo. Dylan terminó estas palabras cuando llegaron al quinto piso. Ni siquiera estaba seguro de cuántos pisos tenía el hospital, pero si recordaba correctamente, el hospital de la ladera de la montaña Rian era conocido por ser el hospital más grande de toda la ciudad. Así que tenía que haber algunos pisos más, y cada uno de ellos tenía cientos de zombies. Y había un total de cuatro torres. Como tal, Dylan no pensó en presionar a los demás para que salvaran a los zombies de bajo nivel que iban a encontrar en este momento. Entendiendo claramente a Dylan, todos empuñaron las armas kobold, mientras que Aile sostenía su arco de metal frío listo. Llegaron al quinto piso completamente tensos y se encontraron con un lote de cien zombies desnivelados desde el principio. Afortunadamente, no había ni un solo zombie de bronce entre ellos y tampoco encontró un zombie ordinario mutado. Por lo tanto, Dylan ni siquiera pensó en intervenir en su pelea mientras retrocedía y observaba a los demás. Oliver manejaba dos espadas cortas kobold. Tenían la longitud perfecta para que Oliver fuera considerado una laga bastante larga. A través de las estadísticas adicionales que proporcionaron, tenía la confianza suficiente para cargar contra el grupo de zombies. Oliver estaba listo para perfeccionar sus habilidades ante la posibilidad de ser arañado por uno de los zombies. Mientras tanto, Sarah empuñaba una lanza de kobold, mientras que Pierre landía una espada larga de kobold. Todos parecían dispuestos a dar lo mejor de sí mismos mientras sus ojos brillaban con determinación. Pierre y Sarah eligieron seguir a Oliver y unirse a él en la refriega. Solo un momento después, Aylee comenzó a disparar una flecha tras otra. Un tenue brillo azulado cubrió sus ojos debido a la habilidad visión superior. Enfocó su atención en los zombies que se les acercaban con movimientos extrañamente rápidos. Pero al mismo tiempo, su atención nunca se fue para asegurarse de que no hubiera ataques sorpresa. Aylee se sintió responsable de salvar a todos de ser arañados o mordidos. Debido a que su mente le dijo que cuidara de los demás, no disparó muchas flechas. Y la mayoría de las flechas que disparó estaban dirigidas a zombies que se acercaban demasiado a su grupo. Estos zombies se habían acercado a Oliver y los demás desde un ángulo muerto, lo que significaba que no habrían notado al zombie antes de que apareciera junto a ellos. Mientras observaba toda la pelea, Dylan estaba bastante tranquilo. Si los cuatro ascenders no pudieron derrotar a los zombies de bajo nivel, sería inútil continuar cazando con ellos. Después de todo, sólo lo detendrían en peleas contra poderosos monstruos de bronce. También podría tratar de fortalecerlos con sus esfuerzos inquebrantables, pero para eso, tenían que mostrar una cantidad mínima de talento y trabajo en equipo. Además, tanto Aile como Oliver tenían las habilidades básicas de dominio de un arma específica. El significado detrás de esto era bastante simple, ya que recibieron la experiencia y los recuerdos de los arqueros y asesinos semiprofesionales simplemente vinculando la habilidad pasiva a ellos mismos. Eso significaba que deberían tener un mejor trabajo en equipo, o algo andaba mal. Oliver se movía rápidamente y sus manos nunca dejaban de moverse ya que cada uno de sus cortes era suficiente para matar a un zombie. Las armas de Cogold eran lo suficientemente fuertes como para atravesar a los zombies desnivelados como si estuvieran hechos de mantequilla. Pero al ver lo confiado que estaba Oliver de repente, Dylan no pudo evitar fruncir el ceño. Dejó su posición en el triángulo que habían formado Sarai Pier mientras se precipitaba hacia adelante. Todos los zombies a su alrededor podrían sucumbir ante sus dagas, pero eso no fue suficiente para calmar a Dylan. De su comportamiento despreocupado, Dylan cambió su postura mientras sostenía la espada del capitán con fuerza. Sin embargo, siguió mirando la lucha de Pier y Sarai en lugar de dar un paso adelante. La habilidad multitarea, pasiva, de Sarai funcionaba a la perfección, lo que le permitía coordinarse casi a la perfección con Pier. Su trabajo en equipo fue bastante bueno ya que entendieron que era importante ayudarse unos a otros para acabar rápidamente con los zombies. Y, teniendo en cuenta que algunos zombies de bajo nivel dentro del hospital de la ladera de la montaña Rian alcanzaron exactamente el mismo nivel que Sarai Pier, fue aún más prominente. A Dylan le gustaba esto mucho más que el exceso de confianza de Oliver. En cierto modo, Oliver actuó como él. Esto era algo que Dylan podía decir por la forma en que Oliver trató de pelear solo. Pero la mayor diferencia entre Oliver y Dylan era simplemente el hecho de que uno de ellos tenía la habilidad inmunidad y el otro no. Como tal, Dylan podía permitirse actuar apresuradamente y luchar contra los zombies mientras estaba rodeado por ellos. Sin embargo, para Oliver, esto era mucho más peligroso. El más mínimo rasguño de un zombie podría acabar con la vida de Oliver, y eso no era algo sobre lo que uno pudiera bromear. Aylee también entendió esto, por lo que no pudo evitar mirar a Dylan por un momento antes de preguntar. ¿Puedes ayudarlo? Por favor. Y sabía que Oliver no estaba realmente en peligro en este momento. Sin embargo, estaba preocupada por la posibilidad de que él se sintiera abrumado y cometiera un error estúpido. Incluso si Oliver estaba haciendo lo mejor que podía, podría ser arañado con bastante facilidad. Y ahora mismo, había más de 10 zombies alrededor de Oliver. El joven flaco estaba luchando utilizando toda su fuerza. La habilidad pasiva básica de dominio de la gaga mostró claramente su grandeza cuando Oliver mató a todos los zombies a su alrededor. Sin embargo, después de un tiempo, ni siquiera se dio cuenta de que se perdió un zombie, que había sido empujado al suelo por otro. Comenzó a arrastrarse hacia Oliver mientras los otros zombies lo pisaban. Avanzando lentamente, casi alcanza a Oliver y estuvo a punto de rasguñarlo, solo para que un ruido atronador reverberara a su alrededor. Un momento después, un destello púrpura atravesó la habitación. Sangre podrida, órganos, cráneos y masa cerebral salpicaron los alrededores mientras siete zombies habían sido decapitados a la vez. Y el zombie que había sido pisoteado estaba siendo aplastado por un pie envuelto en corrientes de electricidad. De repente, el entorno inmediato de Oliver se liberó de todos los zombies cuando el joven y flaco miró a Dylan confundido. ¿Por qué interviniste? Estaba visiblemente confundido porque estaba bastante seguro de que Dylan quería que mejoraran. Sin embargo, al ver los ojos de Dylan moviéndose rápidamente hacia su pie derecho, la mirada de Oliver se dirigió directamente al zombie aplastado que luchaba por liberarse del pie de Dylan. Bueno, no podía dejarte morir, ¿verdad? Realmente no me gusta matar a mis propios camaradas, incluso si se convierten en zombies. A barra M apóyame con boletos dorados para los capítulos de movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que los zombies restantes también fueran asesinados. El quinto piso aún no estaba despejado, pero ese no era su objetivo, para empezar. Oliver miró la cabeza del zombie que Dylan estaba aplastando bajo sus pies, y sus mejillas se pusieron rojas debido a la vergüenza. Sin embargo, a Dylan no le gustaba hacerlo sentir así. Era de la opinión de que Oliver luchó bastante bien, y si no hubiera dejado solos a Pierre y Sarah, todo habría estado perfectamente bien. Aplastando la cabeza del zombie debajo de su pie derecho solo un momento después, Dylan se dio la vuelta para mirar a Pierre y Sarah. Su trabajo en equipo lo había asombrado bastante, lo que le hizo creer que deberían concentrarse en trabajar juntos en sincronía haciendo uso de sus habilidades pasivas. Una mejor sincronización les ayudaría a luchar contra más monstruos y más fuertes. Pero eso era algo que los dos ya habían entendido mientras se miraban con una expresión ligeramente asombrada. Al principio, Dylan quería sermonear a Oliver, pero cuando vio que Ayle se acercaba corriendo. Su expresión agitada fue más que suficiente para que entendiera que no era necesario que le diera una lección a Oliver. Ayle sola fue más que suficiente para hacerlo. Con eso en mente, pensó en algo por un momento antes de entregarle la espada del capitán a Oliver. Un momento después, las escamas de los guantes con garras movieron, convirtiendo su mano en largas garras puntiagudas. Limpiaré el piso de zombies más fuertes si hay alguno. Ustedes pueden recolectar los cristales de esencia mientras tanto. Dylan estaba bastante seguro de que no tardaría mucho en terminar su trabajo. Su agilidad estaba por encima de los 11 puntos, mientras que su fuerza superaba los 8 puntos con el aumento de estado de Robe of Strength y Cloud Globes. Esto fue más que suficiente para derrotar a casi todos los monstruos de su entorno. Catapultándose hacia el corredor derecho, Dylan pasó a toda velocidad entre los zombies desnivelados en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera fueron capaces de percibirlo correctamente cuando pasó junto a ellos. En lugar de limpiar también todas las salas de pacientes, Dylan se centró en pasar por todos los pasillos para echar un primero vistazo. No disminuyó la velocidad incluso después de ver varios zombies mutados. Sorprendentemente, también vio cierto tipo de zombie mutado que nunca antes había visto. Cuando pasó corriendo junto a él, Dylan solo pudo escuchar su gemido. Menos de un segundo después, sintió que la temperatura detrás de él aumentaba, solo para escuchar el sonido de una explosión. Dándose la vuelta, vio que una gran parte de la pared del corredor había volado en pedazos. Los papeles pintados a su alrededor se habían quemado, y se podía oler claramente que algo se había quemado. Me acaba de lanzar una bola de fuego. Se preguntó Dylan. Sin embargo, en lugar de reducir la velocidad, su velocidad aumentó. Se movió incluso más rápido que antes mientras se inclinaba hacia adelante. Habían pasado menos de dos minutos antes de que Dylan emergiera del corredor izquierdo. Pierre y Sarah lo miraron por unos segundos con expresión insegura, mientras Ailey seguía sermoneando a Oliver. Pero Dylan no pudo prestarles atención cuando salió disparado directamente al corredor delantero. Al final de este corredor, y en la intersección en T, Dylan se encontraría con el zombie que lanza bolas de fuego una vez más. Y esto era exactamente lo que quería hacer. Sin siquiera dirigir su mente para hacerlo, inconscientemente activó la habilidad Thunder Step. Su habilidad aumentó en un 30% y se convirtió en un destello púrpura mientras avanzaba entre las filas de zombies. Había algunos zombies mutados, pero la atención de Dylan estaba en el zombie, cuya mano derecha estaba cubierta por grabados que parecían llamas ardientes. Cuando insertó un rastro de maná en los guantes con garras, su nitidez y resistencia aumentaron drásticamente. En un momento, apareció frente al zombie del brazo de fuego. El monstruo acababa de volverse hacia él con una bola de fuego emergiendo en su mano cuando vio un claro destello de satisfacción en los ojos de Dylan. Catapultándose hacia la izquierda, Dylan usó el impulso acumulado para superar su velocidad, que ya era increíble. Su pie izquierdo alcanzó la pared del corredor, que usó para impulsarse hacia el zombie armado de fuego mientras su brazo izquierdo alcanzaba la cabeza del zombie. Aunque Dylan ya lo había descubierto, ahora podía decir claramente que la agilidad del zombie era mucho más baja que la suya. Sin embargo, incluso entonces, Dylan tuvo cuidado porque no estaba seguro de cuán poderosa era la bola de fuego dentro de la mano derecha del zombie. Por eso cambió su táctica a mitad de camino. En lugar de seguir recto, perforó la cabeza del zombie en el momento en que la alcanzó. Con su fuerza y agilidad, su fuerza fue más que suficiente para matar al zombie, al que Dylan estaba atacando desde un lado mientras atravesaba el corredor bastante angosto. Sus dedos se hundieron profundamente en el cerebro del zombie después de penetrar su cráneo y Dylan lo agarró, solo para aplastar su cabeza contra la pared derecha del corredor. Las grietas se extendieron a lo largo de la pared del corredor, expandiéndose desde la posición en la que Dylan había aplastado la cabeza del zombie en la pared. Apenas un momento después, el brazo derecho de Dylan se lanzó mientras atravesaba el cráneo del zombie del brazo de fuego una vez más. Su mano derecha alcanzó el cerebro del zombie y lo penetró, acabando con la vida del zombie del brazo de fuego para siempre. Agarrando con fuerza todo lo que podía tener en la mano, Dylan pensó en absorber el cristal de esencia del zombie. No estaba seguro de si eso funcionaría, pero solo un momento después apareció una notificación frente a él. Simultáneamente, su cuerpo rebosaba de energía que lo vigorizaba. Se ha absorbido la esencia de un zombie pios rayo de nivel 8 sin nivel más 0, 3 de fuerza, más 0, 5 de resistencia, más 2, 1 de mará. Nunca había recibido tanto maná a la vez, pero eso obviamente no era algo de lo que se quejaría. Sin embargo, en lugar de centrarse en el aumento de sus estadísticas, Dylan echó un vistazo a sus ancient paths of advancement, o la progresión de Kirax basal para ser precisos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4% Él frunció el ceño al ver el número. Incluso después de derrotar a más de 60 zombies ordinarios de bajo nivel y dos monstruos de bronce en un nivel superior, la barra de progresión apenas se había movido. Esto sería bastante frustrante en circunstancias normales, pero Dylan simplemente se encogió de hombros pensando que la ocupación probablemente valía la pena. Estaba listo para seguir avanzando porque todavía había más de 10 zombies de nivel superior que tenía que derrotar. Los demás deberían tenerlo más fácil conquistando el quinto piso después de todo. Sin embargo, de repente, Dylan se estremeció y su cabeza se volvió hacia el pasillo del quinto piso. Dylan. Luz roja. Un grito ensordecedor resonó en toda la torre. En el momento en que Dylan escuchó el grito, él y los demás supieron exactamente lo que estaba pasando. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se dirigieron hacia la escalera que los conducía a los pisos inferiores. Sólo había un nuevo superviviente, que podía gritar así. Después de todo, el grito fue causado por la habilidad voz letal de un nuevo superviviente. En lugar de usar esta voz para asustar o asustar a los oponentes, podría usarse para atraer monstruos hacia él, emitir advertencias o solicitar ayuda. Y cuando se solicitó ayuda a través de esta habilidad, el miedo a ser atacado por monstruos ciertamente no fue el mayor problema. Eso era algo que Dylan sabía porque le dijo a la mujer de mediana edad, que había vinculado la habilidad voz letal a sí misma, que la usara sólo en caso de una emergencia extrema. La luz roja era un código de color que Dylan había ideado para evaluar el grado de peligro al que se enfrentaban, siendo el rojo el peor. Ignorando a los zombies que lo rodeaban y al zombie cuyo cráneo todavía sostenía, Dylan salió corriendo del corredor delantero. Dejó el cadáver del piros rayo zombie que se desplomó en la puerta mientras ignoraba sus manos sucias. Ni un solo zombie quedó con vida en el enorme salón del quinto piso. Como tal, Dylan corrió rápidamente por los pisos y pasó junto a Oliver y los demás cuando todos llegaron a las escaleras hacia el tercer piso. Mientras los pasaba, Dylan agarró la espada del capitán, que Oliver le tendió. Con el aumento de agilidad de más uno que usó Dylan en lugar del aumento de fuerza de sus guantes con garras, su velocidad se aceleró aún más. Casi parecía que estaba volando por las escaleras, y en menos de diez segundos llegó al segundo piso. Cuando llegó al segundo piso, sólo le tomó una mirada saber qué estaba pasando. Numerosas ratas con cuernos, crendels ordinarios y versiones mutadas de ambos tipos de monstruos inundaron el pasillo hasta el segundo piso. Una mirada rápida hacia el corredor izquierdo le dijo que la cantidad de monstruos que emergieron de la puerta permanente era mucho mayor que la última vez. ¿Es la segunda ola? Se preguntó Dylan. Su atención se centró en las escaleras que conducían al primer piso, y rápidamente fijó su mirada en varios supervivientes nuevos que empuñaban las armas de los Kobolds. Dylan recordó el pequeño grupo y supo que habían sido los más ansiosos por comenzar a pelear. Ya no querían ser oprimidos por personas como Max y su grupo. Esa fue también la razón por la que solicitaron el uso de armas Kobold y siguieron a Dylan y los demás para salir a cazar. Katrina realmente no tenía nada que decir en contra de esto, ya que la despertaron por segunda vez en el día no hace mucho tiempo. Incluso ahora, todavía estaba un poco somnolienta, lo cual era bastante difícil de creer después de la voz retumbante que había resonado en la cafetería debido a la habilidad voz letal. Actualmente se dirigía al segundo piso, pero Dylan había sido mucho más rápido. Utilizando su enorme agilidad a su favor, se abrió camino a través de las ratas cornudas y los krendels para llegar al pequeño grupo de ascendentes que querían volverse más fuertes. Sin embargo, al presenciar la aterradora escena de más de cien ratas con cuernos y krendels, su confianza se hizo anicos de inmediato. ¡Cálmense, muchachos! Incluso si te muerden, no te matará. No abuses de tu mana y mantén la mente tranquila. Estoy aquí para prevenir lo peor, así que trata de escoger una rata cornuda a la vez y mátalas a todas. Las armas Cobalt fueron más que suficientes para atravesar la piel de las ratas cornudas y los krendels. Eso simplemente significaba que los ascendentes detrás de él tenían la capacidad de derrotar a las masas de bestias que inundaban el salón del segundo piso, siempre que reunieran el coraje para matar. Algunas de las ratas cornudas y los krendels ya se habían caído al primer piso cuando intentaban pasar por la barandilla. Esto fue bastante malo porque Dylan podía verlos avanzar lentamente hacia la cafetería, que era la dirección en la que se sintieron atraídos. Después de todo, el olor a comida los atraía. Afortunadamente, pudo ver que Katrina llegó justo a tiempo y comenzó a masacrar a las ratas cornudas sin dudarlo mucho. Al igual que Dylan, tampoco tenía exactamente miedo de matar seres vivos. Dylan estaba bastante feliz por esto en la situación actual porque le permitía creer que todo estaría bien. Con eso en mente, usó su gran agilidad y su gran fuerza para atravesar docenas de monstruos al mismo tiempo. Simplemente había demasiados como para dejar de golpear al menos a un monstruo. Por eso Dylan ni siquiera pensó en usar tácticas adecuadas para pelear. En cambio, simplemente se abrió paso a través de ellos, cortando y acuchillando a través de la gran horda para evitar que las grandes masas alcanzaran a los ascendentes asustados que sólo comenzaban lentamente a recuperar la compostura. La sangre destripó las entrañas y los cadáveres se esparcieron por la gran área frente a él, ya que pudo moverse lo suficientemente rápido para proteger a todos. Su resistencia se estaba agotando a un ritmo lento, lo que fue suficiente para permitirle luchar así durante una hora entera, como mínimo. La pelea se hizo aún más fácil cuando los ascendentes detrás de él se atrevieron a hacer sus primeros ataques. Atacaron con vacilación, impidiéndoles usar todo su poder. Pero esto todavía estaba bien porque estaban, al menos, haciendo algo. Por ahora, Dylan todavía los estaba protegiendo de lo peor. Esto significaba que había una oportunidad excepcional que se reveló justo frente a ellos. Sabían que tenían que matar para volverse más fuertes y sobrevivir. Con ese pensamiento impulsándolos, el primer joven lanzó su lanza hacia adelante, hiriendo gravemente a una rata con cuernos que murió sólo unos segundos después. La clara sensación de perforar la hoja de su arma a través de la carne de un ser vivo era algo que el joven nunca olvidaría. Sin embargo, incluso si se sentía culpable y como si fuera a vomitar en cualquier momento, su vida estaba en peligro. Este pensamiento eliminó todos los demás pensamientos de nerviosismo y miedo de su mente a medida que sus movimientos se volvieron un poco más rápidos. Se podía sentir menos vacilación de su lado mientras se obligaba a seguir luchando, a seguir avanzando y atacando a la bestia que le quitaría la vida si se quedaba quieto. Por otro lado, los miembros restantes del grupo todavía duraban. También habían ejecutado su primer ataque, pero sus piernas y brazos temblaban. Para la mayoría de los sobrevivientes, que estaban matando a una bestia por primera vez, esto era bastante normal. Les llevaría un tiempo acostumbrarse a la sensación de matar. Pero tampoco podían darse el lujo de sentarse y ajustar su mentalidad a algo, ni retirarse y respirar profundamente. En este momento, la única opción era superar sus propios pensamientos negativos y avanzar, o sucumbir a sus miedos. Dylan era alguien que entendió la teoría detrás de superar los obstáculos mentales y avanzar para convertirse en un mejor ser humano. Su pasado era todo menos color de rosa, y mucho menos el de un joven nacido con una cuchara de plata. Siendo plenamente consciente de las consecuencias que causó cada acción suya, Dylan sabía que tenía que darlo todo en este momento. Por lo tanto, dio un paso adelante, mientras aumentaba la velocidad a la que atacaba usando la espada del capitán. Esto lo convirtió en el punto focal principal de los Krendels, ratas con cuernos, además de sus mutaciones y evoluciones. Los monstruos más fuertes lo habían notado, y el hecho de que estaba matando a sus hermanos con bastante facilidad. Por lo tanto, todos comenzaron a dirigirse hacia él, lo cual era bastante malo porque luchar contra ellos en su lugar actual pondría en peligro a los demás. Pero fue en ese momento cuando Dylan pudo escuchar pasos detrás de él, mientras que las esquinas de sus ojos detectaron claramente a Oliver y los demás. Finalmente, ahora déjame moverme libremente. Una leve sonrisa apareció en su rostro, mientras la emoción llenaba sus ojos. Quería tener rienda suelta para desatar su verdadera fuerza, la bestia dentro de él. Simplemente defender a los demás no era suficiente para él, y la atención de los War Krendels, seguida por los otros monstruos poderosos, lo hizo sentir una alegría maníaca. Yo me encargaré de los grandes. Concéntrate en los pequeños. Trabajen juntos y no se apresuren. No pueden atraparme, así que sólo cuídense. Sólo se había estado conteniendo para proteger a los otros ascensores. Sin embargo, con Katrina y los otros cuatro a su lado, todo debería ir bien. Dylan sería el centro de atención de todos de cualquier manera. Pero eso estuvo bien con él, además de sufrir lesiones graves. Después de todo, pudo curarse y superar rápidamente todo tipo de lesiones. Incluso si Dylan no era una existencia eterna, estaba seguro de que su camino de ascensión no se suponía que debía detenerse aquí. A barra N. Para más capítulos, apóyame con boletos dorados. La corriente de monstruos que venían del corredor izquierdo parecía aumentar aún más. De hecho, uno podía ver claramente que los monstruos salían literalmente del corredor delantero y derecho. Esto mostró cuántos monstruos habían surgido de la segunda ola de la puerta permanente, lo que los obligó a hacer un desvío para ingresar al salón en el segundo piso. La adrenalina corría por sus venas, seguida por el maná con el que aceleraba la circulación de su sangre. A través de esto, Dylan permitió que su cuerpo entrara en un estado en el que estaba completamente preparado para pelear, con su vida en peligro si fuera necesario. Cuando los demás formaron una pequeña formación alrededor de los nuevos ascendentes, Dylan ni siquiera sintió la necesidad de decir nada más. Se catapultó hacia adelante con su gran agilidad, antes de cambiar el impulso del arma del capitán a los guantes con garras. En lugar de enfocarse en tener una brecha aún mayor con todos los demás en términos de velocidad, era más importante para Dylan tener la fuerza necesaria para matar a todos sus oponentes con uno o dos golpes, como máximo. Escaneando la habitación una vez más, Dylan percibió un total de 15 monstruos de alto nivel. Un tercio de ellos eran monstruos de bronce. Dylan se centró en ellos simplemente porque eran los más desastrosos de todos. Por eso apareció justo enfrente del primer Warcrendel solo un segundo después. Sin activar ni una sola técnica, saltó hacia adelante mientras empujaba su espada hacia adelante. La espada larga atravesó la cabeza del alto Warcrendel, matándolo de inmediato. El primer monstruo de bronce sucumbió a su destino, así de simple. Sin embargo, Dylan estaba lejos de terminar. Dylan no le dio al Warcrendel ni un segundo más de su atención. Se lanzó hacia adelante para alcanzar al próximo monstruo que ya lo había estado esperando. Era una especie de enorme rata con cuernos mutada. Caminaba sobre dos piernas, tenía brazos cortos y le chillaba de ira. Solo un momento después, sus ojos comenzaron a brillar débilmente. Debido a que Dylan lo había mirado directamente a los ojos, luchó por un momento cuando el mareo se apoderó de él. Sintió como si toda su cabeza estuviera siendo bombardeada con ataques mentales. Esto lo obligó a desviar la mirada de la rata mutada y mirar a otra parte antes de finalmente alcanzarla. Dylan casi tropezó con las docenas de ratas cornudas y Krendels que pisoteó como si no fueran dignos de su atención. Y ese fue exactamente el caso porque todo el enfoque de Dylan estaba en los ahora 14 poderosos monstruos que estaban en su proximidad. Le tomó un momento adaptarse a la sensación de pisotear los cuerpos vivos de seres que se movían y se retorcían, pero eso fue solo algo momentáneo. Una vez que le cogió el tranquillo, Dylan ya había aparecido frente a la rata que era su objetivo designado. Mientras cortaba su espada larga hacia su objetivo, notó claramente que la rata cornuda mutada estaba tratando de moverse. Esto demostró que su velocidad era mayor que la del War Krendel. Pero aún no era suficiente para estar a la par con Dylan, cuya velocidad rivalizaba con algunas existencias que ya habían avanzado al nivel 1. Afortunadamente, no parecía que una existencia como esta estuviera presente en este momento. Esta era la única ventaja aquí, que era algo que Dylan podía aprovechar. Decapitando a la rata mutada como si simplemente estuviera abriendo una botella con el pulgar, se dio la vuelta solo un momento después. Su mirada se volvió hacia el grupo que rodeaba a Katrine. Había un total de 10 ascendentes que intentaban mantener su formación para seguir luchando. Sin embargo, fue bastante fácil percibir que la cantidad de ratas con cuernos y Krendels era demasiado alta. Pierre y Sarah simplemente habían alcanzado el nivel 3 por ahora, mientras que Aile, Oliver y Katrine tampoco estaban exactamente en un nivel extremadamente alto. Esto les hizo las cosas bastante complicadas. Después de todo, su posición actual tampoco era exactamente fácil de defender. Solo sigue luchando. Cuando sea demasiado para ti, retírate lentamente mientras sigues luchando. Dylan de repente gritó una instrucción con una voz lo suficientemente alta como para llegar a todos. Ni siquiera esperó a ver su reacción o si lo habían entendido claramente y simplemente volvió la cabeza. Gracias a Piros Rayo Zombies Esense que aumentó mucho su maná, todavía le quedaban más de 3 unidades de maná. Esto era más que suficiente para todo lo que quería hacer. Con todas sus fuerzas, Dylan arrojó la espada del capitán hacia el Warcrendel que se acercó a Katrine y los demás con pasos rápidos. Volando a través de todo el salón en un hermoso arco, la hoja afilada de la espada del capitán atravesó el pecho del Warcrendel. Todavía no estaba muerto, pero Dylan no se preocupó por eso. El Warcrendel moriría eventualmente. Esto era lo único importante. Dylan abrió las manos de par en par e insertó suficiente maná en los guantes con garras para que recibieran una mejora en su agudeza y resistencia durante 15 segundos. Al mismo tiempo, se utilizaron 3 unidades de maná para activar la habilidad Tunder Stead durante 15 segundos. Catapultándose hacia adelante con un ruido atronador que reverberó por todo el salón y que hizo que leves grietas se esparcieran como telarañas en el vidrio de las ventanas, Dylan apareció frente al siguiente monstruo de bronce. En lugar de usar algunas tácticas gloriosas y hermosas, Dylan decidió pelear sucio. Sus dos manos se abalanzaron sobre la rata de un metro de altura que estaba en medio de numerosas bestias más pequeñas y cerró los dedos contra su grueso cuello. En un segundo, aplastó su cabeza contra la pared. Esto provocó su muerte en menos de un segundo. Uno aburrido y sin gloria. Dylan simplemente se limpió la mano en la parte de atrás de sus jeans y avanzó como si tuviera más que suficientes monstruos para derrotar y no tuviera tiempo para bromear. Así se catapultó varios metros adelante con un solo empujón. Aterrizó en un lugar con un total de 5 Krendels de alto nivel. Parecían versiones menores de War Krendel, razón por la cual Dylan los consideró como Krendel Warriors. Los 5 guerreros Krendel se prepararon para su ataque. Sin embargo, incluso entonces, no esperaban que su agilidad fuera cerca de 15 veces más fuerte que la del humano promedio antes de la ascensión primordial. Como tal, debido a su propia agilidad que apenas se acercaba a 3, 5, eran incapaces de seguir el ritmo de Dylan. Él se volvió loco mientras les cortaba la garganta, y seguía infligiendo varios rechinamientos letales y de varios centímetros de profundidad en el pecho, o simplemente arrancándoles el corazón, haciendo que fuentes de sangre brotaran a través de los alrededores, pintando las paredes y el suelo rojo como sus órganos se derramaron fuera de sus cuerpos ahora mutilados. Y todo se hizo en cuestión de 3 segundos, y sólo una gota de sudor resbaló por sus sienes. Sin darse tiempo para respirar hondo, se convirtió en un destello púrpura que deseaba la sangre y la muerte de sus oponentes.